¿Qué es el vocabulario contextual? En ese misterio se inscribe la solidaridad que no niega el dolor. Lo asume con manos de alfarero para animar y recrear la vida desde sus raíces más hermosas y profundas. Este texto pertenece al Monseñor Christian Precht. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar ¿qué palabra puede reemplazar e inscribe en este contexto? La lista de palabras que tenemos es determina, mueve, graba, escribe y localiza. Devolvámonos para ver el contexto en el que aparece. ¿Qué cosa se inscribe? Se inscribe la solidaridad en la médula de un misterio. Este misterio es el misterio de que toda vida y toda muerte se dan entre el dolor y la esperanza. Observemos que aquí inscribe aparece en un sentido muy cercano a grabar. Cuando digo grabar no piensen en grabar una película, aunque tiene que ver, sino piensen en hacer un grabado. Cuando uno tiene una pulsera de cobre, por ejemplo, y le quiere escribir su nombre, alguna frase, el nombre de alguna entidad religiosa, etc. Uno le hace un grabado, uno hace un grabado sobre la pulsera de cobre. Pareciera ser que entonces el grabar es como una escritura, pero es más fuerte. Porque es grabar, escribir, en un material que no es apto para la escritura, por decirlo así. Es algo así como escribir más a la fuerza. Por lo mismo, determinar no nos sirve. Determinar es fijar los términos en los que se realiza o se hace algo. Mover está muy lejano. Grabar tiene todas las de parecer que es la correcta. Escribir también podría ser. Localiza se aleja completamente del sentido. Tenemos que discriminar entre grabar y escribir. ¿Cuál de estas dos puede ser la correcta? Si bien ambos sentidos no sirven, recordemos que inscribir es una escritura más fuerte. Por lo mismo, aunque escribir no sirve, no tiene toda la fuerza de la palabra inscribir. Por lo mismo, parece claro que tenemos que escoger como correcta la respuesta C, es decir, grava.